No, 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 no. Esto sí que está buenísimo. Nicola Porcela olvida apagar su micrófono en un programa en vivo y se escucha la incómoda plática que tiene con Adriano. Quédate conmigo para que puedas enterarte cómo ocurrió esto. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! En un programa de televisión, olvidaron cerrar el micrófono del ex participante de La Casa de los Famosos. Y lo que se escuchó ya está generando polémica. Nicola Porcela, una vez más en el centro de la polémica, y esta vez fue por las fuertes declaraciones que ofreció durante su participación en el Teletón México. Pues fue uno de los invitados especiales para las transmisiones. Pero cuando pensaron que todo iba bien, un descuido de la producción mostró una incómoda conversación con su hijo Adriano. Pues según lo que se alcanzó a escuchar tras dejar los micrófonos abiertos de Nicola Porcela, fue el momento en el que regañó a su hijo, el ex participante de La Casa de los Famosos, no dudó en pedir a su pequeño que no jugara con cosas peligrosas. Aunque no se alcanzó a conocer el motivo principal del enojo, al final de su conversación le expresó lo mucho que lo ama. ¿Pero por qué Nicola regañó a su hijo Adriano? Aunque no se sabe el motivo exacto del regaño de Nicola Porcela a su hijo, se aprecia en algunas de las cuestiones que le hizo el actor, tal y como en el lugar donde se encontraba, y también le pide que realice actividades que no sean inseguras, e incluso le da permiso para que ponga la casa de cabeza, si esto le permite tener mayones cuidados. Haz lo que quieras, pero no juegues con cosas así. Pon la casa de cabeza si quieres, pero no juegues con cosas así. Fue parte de lo que dijo Nicola Adriano. En cuanto a la mamá del pequeño, se sabe que Nicola Porcela es un actor muy famoso, deportista e influencer. Aunque desde hace tiempo adquirió fama en México, se volvió mucho más popular en este 2023, tras su participación en La Casa de los Famosos. Ahí dio a conocer su historia, y una de sus facetas más importantes es Adriano. El pequeño tuvo fruto de su relación con Francesca Lasso. Dentro de lo que se sabe de Francesca Lasso, es que él es una maquillista y asesora de imagen en Perú. Es muy talentosa en su profesión, y además se da tiempo para compartir algunos videos en redes sociales sobre el rostro, cabello, y solo algunos detalles de su vida privada, y momentos, por supuesto, que vive junto a su niño. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Aún siguen aquí? ¡Estupendo! Entonces déjenos un like, y cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta noticia. Si es que les gustó el video, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, y de suscribirse, porque estamos subiendo contenido a diario, que de seguro les encantará. Desde aquí, les mando muchos abrazos. ¡Hasta la próxima!